En un día como hoy, 8 de septiembre, se instituyó el Día de Extremadura, hace 35 años. Quiero felicitar a todos los extremeños y extremeñas en este día tan importante para todos nosotros, que representa claramente el amor por nuestra tierra. Este año es un año especial y atípico, marcado por la pandemia. Quiero tener un reconocimiento especial a todas las personas que están sufriendo como consecuencia de la misma y también el recuerdo más emotivo a todos los fallecidos. Pero, siendo especial y atípica, quiero trasladar un mensaje de esperanza. Estoy convencido que con la ayuda de la ciencia y también del esfuerzo de nuestros sanitarios sabremos salir fuertes de esta situación y saldremos pronto, si somos capaces de hacerlo unidos. Quiero agradecer a la Junta de Extremadura, a su Consejo de Gobierno, en la persona de Guillermo Fernández Vara, el que haya decidido que una de las diez medallas de Extremadura sea para la Diputación de Badajoz. Nos hace seguir trabajando en la misma dirección, ayudar al mundo rural a salir de esta pandemia. También mi reconocimiento para el resto de premiados, porque todos y cada uno de ellos han contribuido a que la situación terrible que vivimos pueda ser un poquito más llevadera. Enhorabuena a todos. Feliz Día de Extremadura. Gracias. Gracias.